Y bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, si les gusta DC Comics y también les gustan las figuras de acción, quédense en el video de hoy, que hoy les mostraré a un villano que puso en aprietos al hombre de acero. Con ustedes, Domsdale. Domsdale es un villano ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics, comúnmente como el enemigo más letal de Superman. Creado por el escritor y artista Dan Jolgan, el personaje tuvo una aparición en Superman el hombre de acero número 17. Domsdale se clasificó como el número 46 en la lista de los 100 mejores villanos de cómics de todos los tiempos. Es mejor conocido como el único personaje que supuestamente mató a Superman en combate. McFarlane nos presenta una figura excepcional de dicho personaje. Como portada tenemos un blister transparente en donde podemos apreciar la figura en todo su esplendor. De un costado, logotipos de la marca que hacen esto posible. Y por la parte de atrás, una imagen animada del personaje y más abajo, otras figuras que se pueden adquirir. La figura contiene una tarjeta coleccionable y una base que sirve como soporte para poner la figura en cualquier pose dinámica que queramos. Lo sorprendente de esta figura es el peso que conlleva, la cantidad de detalles y la estatura, que son características que hacen a esta figura sorprendente. La figura está cubierta por diversas rocas filosas en todo su cuerpo. Sobresalen de todas sus extremidades. Como rostro tenemos a Domsday con una expresión eufórica. Ojos totalmente rojos, dientes afilados y mandíbula abierta. Todo su cuerpo con una textura rocosa. Cubierta de rocas afiladas con mucho detalle. Pantalones semirrotos y un pintado muy preciso. Aunque no lo parezca esta figura, a pesar de su robusta forma, contiene los 22 puntos de articulación que nos promete McFarlane. Y podemos colocar esta grandiosa figura en cualquier posición dinámica que se imagine. En escala Domsdale mide los 18 aproximadamente y es una estatura aceptable para este gran villano de bici o el asesino de Superman. Sin duda Domsdale es una de las mejores figuras de McFarlane que puede haber. Excelente esculpido de detalles. Cumple con las articulaciones prometidas. Pintado excelente y preciso. Proporción adecuada conforme al personaje. La verdad es una bestialidad de figura. Y bueno amigos, eso ha sido todo de hoy. Espero les haya gustado el video. Si es así, apoyen con un like, suscríbanse al canal, comenten qué les pareció la figura y qué figura les gustaría ver próximamente en el canal. Yo soy Manetoy y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!